Sigo mirando a la luna No dejo mi cuna, el retiro es pandemia Es tragedia propagando materia Que creía seguiría hechicería Perdería la vida en tan solo un rellón Colaboración como ciclón Bimbo pluv es H2 Es consecuencia del buen hip hobby de la unión Trayendo variedad al mundo Pecadores son justos, yo solo vivo y disfruto Tú haz lo tuyo, en mi barullo nunca huyo Por eso monten, las manecillas siguen girando Hoy ya marcamos la empate del tiempo Rimando y bebiendo, acrecentando el carácter Devorando por partes, partimos del enlace Que se ha creado, pues trabamos Seguir al mando, un platrazamos Un platrazamos Ya llegamos, no nos vamos Esto es acción en colaboración A R y creación hip hop Creación hip hop está en la casa El que vengo con mi raza Nuestro estilo es doble H, claro el cual nunca fracasa Hoy tenemos la fragancia, hoy tenemos añoranza Hoy dejamos la ignorancia Si de golpe hay en casa Venimos con estilo, marcándote este ritmo Que suene ya la base de JPU en el vinilo A R es mi crío y desde siempre he querido Codiarme con la gente que le gusta lo prohibido Mi estilo es conocido y por varios muy temido Desde la calle Saguayo hasta el barrio del Retiro He venido con grandeza, dando pasos Con firmeza, bendita naturaleza Que me puso en este sitio Desde luego, pues comienza como un juego Pero te sientes grande cuando te alumbra un lucero Para esto del grafico y siempre fuimos los primeros Se cruzó por mi camino un montón de caballeros Los cuales me apoyaron y me han sido sinceros Desde hace varios años recorremos el sendero Que nos ha dado victorias y fama como guerreros ¿Quieres competición? Busca alguien menos fino Porque buscarme a mí es el fin de tu camino Yo decido tu destino y lo hago con franqueza Causo dolor cabeza simplemente por destreza Estar de pie es mi lema y tú me haces la faena Porque mira tu estilo simplemente causa pena Mi vida está guiada por los números y letras Alianzas sencillas nuestro barrio representa Que no, que no, que no me estás viendo Que no, que no me estás viendo La N viene al frente, seguida por la D La A viene a un lado con la R aquí también CH2 presenta, locos veces lo acompleta Mis rimas te revientan pues mi club no está a la venta Somos como canciones pero llámanos campeones Buenas combinaciones, en esto los mejores Somos como instructores impartiendo las lecciones Humillando y ofendiendo a esos tipos fanfarrones Somos como los reyes o tal vez los faraones Aspira, respira, rima, aniquila, tequila pa' la garganta ¿Y qué pasa? Sabes que no se fracasa Pasa a la casa, destapa las caguas, esta es la raza Doble H en mi penacho y no agacho la cabeza Enemigos me acechan, así que checa la locura De estos vatos, plato, cerveza y hip hop Dejo mi alma, esta fue la vía Calles Graff, Rabi, algo más Vandalismo es lo mío, persigo, prosigo Rítmico, el estilo apunto, DJ Pube en lo suyo Esto ya no se destruye, orgullosamente sigo haciendo De estos versos arte, N-D-A-R-C-H-2 en comunión Como no es la versión con diversión, con canción pasión Esta imaginación fluyó, el turno es hoy propagación Sin control para toda esa banda que acompaña Arte urbano, no es vandalismo mis hermanos Acompañando, alzando las manos, alzando las manos Representando, J-D-E, el retiro hoy lo ves Manto es el MC, con versión disloqué Y toqué, no toqué Es tan sencillo como decir mi verdad Expresar, arte singular Relatar, escuchar, algo nuevo sin parar Somos seis, cada uno con su forma de expresar Sentimientos encontrar, en el micro no saltar Arribar, conquistar, juntos en segundos Yo cantar, subrayar, lo sobresaliente de mi rap Como va a estallar, con la pista más allá De los mundos viajará, arte criminal Resistencia, R-Stack, preparado pa'l rival Fumando mota, nada, presumir, escribir, decidir Lo más bueno del street, con sazón Soy el guión, la canción, mi misión Darte algo bueno sin razón, con tu guión Me despido por mi batallón Desde hoy hasta siempre brillaré Meteré rimas de mucho poder, así creceré Entre multitudes me veré, arte MC Me declaro de mi sencillez y recordaré Mente saberé, ignorancia mataré Rimas de caché, yo haré Mal vestido y con fe, no muy guapo pero con suerte Cuídate, porque yo vengo pisando Mala gente que reviente, mi rap bien presente En eventos de gente demente Un underground 705, expresando lo que siente Tu rendición, el momento de tu rendición Y mi acción clandestina, que es lo que opinas Cabeza abajo, mente arriba, relativa al encuentro Cinco frases para ti, por qué perder el tiempo Con mi movimiento de palabra que te calla Te destrozo, doy batalla, soy el todopoderoso Vocabulario, más respeto para el comisario astuto Esculpo verso raro, si escupo con cuidado Queda claro, es la N Es la E Es la K Calidad, decente Con un nivel octavo no queremos volver a verte Vete a un lugar de donde saliste Que mi pelotón no tiene paciencia Pájaro de poco al pistle Yo controlo esta caja Estás frente a emperadores, así que tienes que Yo te traigo el estilo mío, dime si tú sigues el hilo Yo decido si viajo al filo, ten cuidado que el micro es mío Yo decido no tener líos, pues lo mío es tener el ritmo Usé mi frenón, usé imaginación Convoqué a la creación, desemboco la acción No traigo perfección, tampoco competición Pero no es un juego, yo dejo el ego, luego el ruego Lanzo el piego y sigo, toma el micro amigo Tú serás testigo de todo lo que yo digo y que aquí se cita Esos platos que ya estaban muertos, tú ves quien los resucita Con tallones que te incitan, que te excitan Con cada roce, vamos diviértete que aquí no hay poses No te preocupes, solo son las voces No te preocupes, solo tosen, pues yo sé que quieres goce Y si el mundo pide son, escucha DJ Pube con el vivo en unión con la creación Donde Ram 705 Neck, ya no hay prisión Ya no hay prisión Ya no hay prisión Ya no hay prisión Y si el mundo pide son, te despedimos Ya no hay physiological ¡Suscríbete al canal!